Este torno llegó por medio de la provincia, por medio de una lista, y este año nos tocó a nosotros. Bueno, la particularidad que tiene esto es que a un torno normal esto se maneja por control numérico. O sea, básicamente es como tiene una computadora. La capacidad que tiene es que no son las manos humanas quien controla, sino que es por medio de comandos. Que los comandos están puestos en el mismo tablero. Tiene muchas funciones y nosotros meramente lo vamos a usar para que los chicos aprendan a usar, ya que ellos salen con capacidades para ya trabajar en fábricas. Entonces, en fábricas ya esto hace años que se está trabajando y esto sería una gran capacitación para los chicos, que ellos ya pueden salir para trabajar en fábricas y en cualquier lado del país. Es decir, se va a prestar una muy buena utilidad para los chicos cuando comience ya, cuando hay que instalarlo todavía. Exacto. Sí, sí, sí. Ya había materias que se venían dando, pero se venían dando en la parte teórica, que es la parte de la programación para trabajar. Y ahora ya podremos utilizar para hacer elementos tangibles y todas esas cosas. Pablo, para un poco la característica de lo que es el torno, estamos viendo, bueno, como decías, tiene una computadora y demás. Además, ¿qué característica tendría este torno para que a los chicos les sea mucho más fácil trabajar? Bueno, como lo dice, es un torno de control numérico, computalizado. Es, a ver, un torno normal, usas manivelas y las manivelas vienen con una regla, o sea, vienen y vos le das las medidas. En cambio, acá vos las otorgás y vos podés trabajar en serie. No hace falta que estés pendiente de las medidas. Ya el torno puede trabajar y puede hacer 50 piezas iguales que van a ser iguales. ¿Se entiende? Claro, se indica en la computadora, es decir, bueno, quiero tantas piezas de tal milimetraje, por ejemplo, y el torno lo ejecuta. Vos haces un solo programa y podés trabajar y hacer, por ejemplo, bulones, y puedo hacer una serie de bulones iguales usando el mismo programa. Y que si yo lo tendría que usar manualmente, a veces se me podría achicar las medidas o no, distintos tipos de factores, que en este caso no. En este caso, simplemente lo adapta el programa y todas esas cosas. Por último, bueno, ¿cuándo comenzaría a usarse esto, Pablo? Y lo más inmediatamente posible. Se tiene que instalar y después ya empezaríamos con las prácticas. Es decir, un elemento más que se suma, digamos, para el estudio de los chicos aquí en el IPEM. Exacto, sí. Ya antes que se haga teórico, ya se puede dar práctico y esto es un salto de calidad para los chicos impresionante. Exactamente. ¿Están viajando a unas olimpiadas en este momento a Carlos Paz? Sí, ahora están con las olimpiadas de química y física, creo, si no me equivoco. Y los chicos de electromecánica ya estuvieron la semana pasada en Carlos Paz. Gracias.